Jey Uso vence a Cyberboots y retiene el campeonato intercontinental, aquí analizaremos la posible victoria de Jida, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo los de WWE, se viene Rob, ahora camino a Crown Youth, que picante, Jey Uso, Cyberboots se enfrentan por el campeonato intercontinental, la pregunta es clara, será que Jey Uso por arte en el título, será que Jey Uso tendrá una victoria en esta primera defensa, ¿Habrá alguien que pueda tumbar a Jey Uso? ¿Aparecerá Brown Breaker? Bueno, hay muchas cosas que se comienzan a sonar fuerte, y creo que el punto aquí es que empecemos a tomar cierta consideración en lo siguiente, Jey Uso es el nuevo campeón, la semana pasada recibía el afecto, y para sorpresa mía, el respaldo de Brown Breaker, algo que yo no realmente me comí el cuento, creo que Brown Breaker también estará en este combate distrayendo a Jey Uso y a Cyberboots, así que no me sorprendería para nada que ocurra eso, y creo que Jey Uso también es consciente de lo sucedido, ahora, si habló de probabilidades de victoria futura, creo que Jey Uso parte con un ligero 55 sobre 45 a favor de Cyberboots, Jey Uso es uno de los tipos más queridos, más amados, recibió críticas porque algunos pensábamos de que no debería haber sido campeón en la noche de la marca roja, creo que no era el momento, yo creo también que no era el momento, me hubiese gustado que sea en un pay per view, porque hubiese sido mejor, es una opinión personal, pero si Triple H permitió que Jey se tumbara a Brown Breaker, creo que fue por algo, siempre hay una razón por la cual se toman ciertas decisiones, la victoria está buena, yo creo que Jey Uso merecía ser campeón, pero no creo que hubiese sido muy bueno en la marca roja, hubiese sido mejor en un pay per view, en la cual la gente lo avale, y también eso elevaría la jerarquía del título intercontinental, tal como lo hizo Gunter, Gunter le dio mucho prestigio, a pesar de que el diseño era malísimo, anteriormente le dio prestigio, ahora con ese nuevo diseño, pues creo que mejor que Jey Uso define el cinturón con quien sea, a la hora que sea, cuando él realmente quisiera. Definitivamente estamos entrando en una etapa recta final del año, y creo que la gente espera ver a un Gunter, ver a otros luchadores, bien retando al buen Jey Uso. Hoy por hoy, pues Jey Uso tendría futuros rivales, Cyber Boots, quien sabe Rey Misterio, al revancha con Brown Breaker, no sé si se parece a Jey más Seth Freaking Rawlings, o quizás el mismo Seamus. Seamus. Imagínense ese caso, Seamus, que le falta solamente ese título para hacer Grand Slam. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees? ¿Será que Jey Uso se tomará fácilmente a Cyber Boots? A ver, deja tus comentarios, y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.